Música Mi nombre es Javier Manzano Salazar, originario del estado de Guerrero, quinto distrito federal de la región de la montaña. Los temas que más me gustaría trabajar en esta legislatura son los relacionados al tema indígena. Creo que la nación tiene una gran deuda con los pueblos originarios del país. Yo espero que en esta nueva legislatura se puedan lograr los cambios que beneficien a todos los mexicanos. Creo que este espacio tan grande que es el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, debemos dignificarlo. Hay que dignificar el Congreso de la Unión. Aquí tenemos que sacudirnos todo interés personal, aquí tenemos que sacudirnos todo apasionamiento de partido, porque yo creo que eso es secundario. El país nos quiere ver hermanados, el país nos quiere ver como una familia legislativa, que trate los mejores temas y que se aprueben las mejores leyes, que le den una transformación verdadera a nuestro país. Gracias. 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 Gracias.